hola qué tal cómo están espero que muy bien bienvenidos a otro nuevo vídeo y los invito a suscribirse bueno ahora vamos a ver el proceso que se hizo para comprar lo que es el token de shiba inu en el exchange de el bank bueno una vez que tengamos la aplicación y nos hemos registrado entramos a lo que es el bank ahora en este apartado nos vamos a lo que es la opción de mercados ahora nos dirigimos a la esquina superior derecha aquí donde está la lupita y aquí buscamos a lo que esa es shiba en este caso ya había hecho una búsqueda previa así que nada más lo seleccionó shiba usb ya que con ese par se puede hacer movimiento por aquí ya nos aparece la gráfica le damos lo que es en voy un comprar aquí ponemos lo que es la cantidad de shiba a comprar en este caso le puse un millón de shibas aquí en este apartado podemos ver las órdenes de venta y las órdenes de compra aquí podemos escoger un mejor precio o bien cambiar la opción de límite a orden de mercado le damos aquí seleccionamos lo que es orden de mercado para que se ejecute la compra de manera más rápida aquí ponemos lo que es 49 usb tem y le damos en comprar bueno aquí este nos aparece en 0 shibas ya que este aún no tengo en este exchange bueno ahora sí le ponemos los 49 dólares y le damos en comprar y listo ahí se me decrementaron los usb tem a 2.38 y nos vamos a la opción de vender aquí me aparecen los shibas disponibles 1.02 mega shibas ahora podemos checar en billetera y aquí me aparece el 1.024.652.74 shibas y pues ahí se hizo el proceso de compra de este token de shiba inu en el exchange de el bank bueno sería todo gracias por ver el vídeo cuídense suscríbanse y que estén muy bien hasta luego saludos